y buenos días amigos ahora vamos a hacer un rico coctel de camarón para eso vamos a necesitar el camarón aquí tenemos dos libras de camarón vamos a ocupar cuatro naranjas medio cilantro una cebolla 3 jitomates un aguacate dos limones dos chiles medio pepino hecha también jugo de jitomate y valentino y sal amigos bueno amigos miren vamos a cerrar los camarones que quedan plenamente limpiecitos miren no tiene aquí la avena también limpiecitos para nuestro nuestro coctel de camarones quitamos la cascara las naranjas amigos las vamos a exprimir en nuestra juguera para echarle el jugo de naranja nuestros camarones la basura amigos de pelar los toda esta basura se la quitamos estamos terminando de pelar los camarones miren amigos así nos quedaron nuestros camarones limpiecitos si nos quedaron bien limpios esta venita de aquí se la tenemos que quitar porque si nos comemos así nos pegan cólicos bien amigos aquí estamos poniendo nuestra agua a hervir para agregarle poquita sal para luego echar los camarones amigos ya hirvió el agua ya le pusimos los camarones ya les vamos a pagar amigos ya no más que se enfríen para nuestro coctel para retirarles toda la agua amigos ahora vamos a retirar toda la agüita amigos así nos quedaron nuestros camarones ahorita vamos a hacer ya el coctel vamos a exprimir nuestras naranjas miren nuestro coctel de camarones si están ricas de jugo o o Miren amigos, así nos quedó nuestro jugo de naranja para nuestro cóctel. Ahora vamos a picar la cebolla y lo que sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a agregar el jugo de jitomate. Y ahora amigos, el jugo de jitomate va al gusto. Vamos a agregar los camarones amigos. ¡Gracias! Vamos a agregar el aguacate amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos por ver mis videos! ¡Muchas gracias mis suscriptores y mis suscriptoras! ¡Les agradezco mucho! ¡Cuídense mucho! ¡Que Dios los cuide y los proteja amigos! ¡Muchas gracias y adiós!